En algún costado del mundo, dos personas quieren hallar Un minuto de paz y al fin coronar Con un beso ese preciado sentir, que un encuentro les ha dado a vivir Una misma sintonía de amor singular En algún costado de tu alma, puedes escuchar a tu voz Un latido fugaz, un chispazo casual Y si puedes conectar mi canción, como el colibri penetra en la flor Una misma sintonía de amor singular No podrás huir de vos, tu tiempo, tu pasión Vas buscando tu calor Conectar con todo, de eso se trata amor No lo olvides por favor En algún costado de tu alma, puedes escuchar a tu voz Un latido fugaz, un chispazo casual Y si puedes conectar mi canción, como el colibri penetra en la flor Una misma sintonía de amor singular No podrás huir de vos, no podrás huir de vos, tu tiempo, tu pasión Vas buscando tu calor Tu calor Conectar con todo, de eso se trata amor Conectar con todo, de eso se trata amor No lo olvides por favor Conectar con todo, de eso se trata amor Uuuuh Conectar con todo, de eso se trata amor